Te damos la bienvenida a este recorrido imaginado del Museo de Artes Visuales Mavi UC. Te invitamos a recorrer imaginando la obra Adoremos, de la artista chilena Mariana Mathews. Estás frente a una fotografía en blanco y negro, bajo un cielo gris que cubre gran parte de la escena. Se muestra alrededor de 20 personas caminando de derecha a izquierda sobre un muelle de madera. Esta multitud está reunida realizando un acto religioso, que es la procesión de la Virgen. Una procesión es cuando un gran número de personas van caminando de manera ordenada a un acto público y muchas veces solemne. Quienes encabezan este conjunto de personas cargan una estatuilla de una Virgen cubierta por túnicas blancas, mientras que en su cabeza carga una gran corona. Debido a las diversas vestimentas de este grupo, prendas gruesas y variadas para cubrirse del frío, resalta la capacidad de mostrar diferentes grises y de las texturas de la ropa a través de la fotografía en blanco y negro. Sobre las cabezas de la gente aparece una bandera chilena flameando con fuerza, demostrando el fuerte viento al momento de ser capturada esta imagen. ¿Qué te produce recorrer esta fotografía titulada Adoremos? Te dejamos abierta la posibilidad de interpretar u opinar sobre esta fotografía. Gracias por acompañarnos e imaginar junto a esta obra de la colección. Y te esperamos en otro recorrido imaginado del Museo de Artes Visuales MAVI-UC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!